Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Los saludo con cariño desde esta, la gran Babel de Hierro, Nueva York. Estamos en pleno proceso político de elecciones para la República Dominicana. Para nadie es un secreto que el país anda manga por hombro. Para nadie es un secreto que la República Dominicana ha perdido el norte, ha perdido la brújula. Para nadie es un secreto que la República Dominicana necesita un liderato emergente, necesita un liderato nuevo, necesita salir del marasmo en el que se encuentra. Para nadie es un secreto que el liderato dominicano en el exterior fracasó. Y fracasó porque no se prepararon, porque lo que andan buscando es dinero, lo que andan buscando es ver la forma como se hacen ricos antes de lo que la lógica indica. En estos tiempos de elecciones para escoger las nuevas autoridades en el renglón municipal y en mayo para escoger diputados, senadores y al Presidente de la República, los dominicanos están empantanados después del proceso que pasó en febrero 16, que dio al traste con la paralización de las elecciones municipales, dirigidas por una Junta Central Electoral amañada, manejada, manipulada y controlada desde el Palacio de Gobierno por el Presidente Danilo Medina. Una Junta Central Electoral que más que ser una Junta Independiente es un comité de base del Partido de la Liberación Dominicana, representado allí por Castaño Guzmán. Cuando vamos a la página de la Junta Central Electoral, nos encontramos con una página natimuerta, con informaciones a medias. Cuando bajamos a esta zona de la ciudad de Nueva York, vemos que la Junta Central Electoral lo que menos ha hecho es un trabajo cónsono con la realidad que estamos viviendo. Hasta el extremo que se dice que la Junta Central Electoral podría ordenar la no elección para el dominicano en el exterior fruto del desorden, de la desorganización y de la indisciplina que reina en la Junta Central Electoral. No hace tanto, horas prácticamente, la Junta Central Electoral tuvo que mudar una oficina satélite que tenía en el 230 de Broadway en el Bronx. Era una oficina en la cual la mayoría de dominicanos de Nueva York, del Alto Manhattan y zonas aledañas podían ir a sacar sus cédulas y otros documentos que tenían que ver con la Junta Central Electoral y con el oficialato civil. Sin embargo, se van de la oficina que tenían en ATAX y no hacen un trabajo de información ciudadana para que la gente sepa, porque tampoco hay recursos para pagar publicidad. A esto se le agrega que a esta altura del juego la Junta Central Electoral en la ciudad de Nueva York no tiene los locales donde van a votar y todavía en estos días no se sabe realmente si el padrón está completo, si el padrón es real. Hemos visto en las redes sociales una cantidad enorme de documentos también de dominicanos que residen en Nueva York quejándose porque no aparecen en el padrón para votar en las elecciones en el exterior. También hemos visto en este trayecto la apatía de trabajo de quien se hace llamar el presidente del voto del dominicano en el exterior, del comité del dominicano en el exterior, que es Máximo Padilla. Máximo Padilla, después del último encuentro que sostuvo con un grupo de líderes, se ha apagado. Y se ha apagado porque Máximo Padilla no tiene lo que se llama una verdadera estructura. Aparte de que también se le ha perdido el respeto, no lo invitan a nada. Él va, pero nadie lo escucha. ¿Por qué? Porque él no ha sabido manejar como se debe manejar una estructura política y una estructura social. Es más, una especie de club para juntar amigos y hablar un rato. Pero a la hora de la verdad, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es el esfuerzo que ha hecho Máximo Padilla en 30 años de servicio? 30 años donde no se puede presentar nada. Ahora mismo, ese único logro que tuvo el Codex, que fue el que los dominicanos votáramos en el exterior, está en entredicho. Y está en entredicho porque no se le ha dado un seguimiento, porque no hay una estructura de respeto hacia la comunidad dominicana. Nosotros hemos servido como carne de cañón para sostener a la mayoría de dominicanos con nuestras remesas. Hemos enviado tanto, tanto, tanto dinero que no sabemos realmente cuál es la realidad. Y encima de eso, el gobierno de Danilo Medina y los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos lo que han hecho es burlarse del dominicano en el exterior. Y esto se debe a la falta de un liderato sólido, de un liderato cónsono con la realidad que estamos viviendo. Aquí el dominicano no tiene dónde quejarse. Los diputados de Ultramar aquí no tienen oficinas. El que más pudo haber hecho trabajo que fue Alfredo Rodríguez se convirtió en un bagazo humano, en una vaina que nada más fue a comer comida a la Cámara de Diputados sin aportarnos nada en absoluto. En el caso de Rubén Luna terminó tan mal, tan mal que hace unas horas también acaba de juramentarse en el PRM porque son tránsfugas profesionales. Han hecho de la política un negocio y compran y venden y se dejan comprar porque se corrompieron. Los diputados de Ultramar no pueden presentar una sola pieza que favorezca al colectivo, que nos dé a nosotros la oportunidad de decir fulano lo hizo bien, mengano hizo un trabajo sólido, su tanejo trabajó por esto. No hay personas entre los dominicanos de Nueva York que pueda decir que Alfredo Rodríguez, que Rubén Luna o uno de los otros le hizo una carta o que hubo una reunión comunitaria para discutir la agenda de los problemas que tenemos los dominicanos. En este momento la comunidad dominicana en el exterior tiene miles de presos, sin embargo nadie se preocupa por ellos, nadie hace el trabajo. Hemos visto que el consulado ha hecho uno que otro trabajo, pero son trabajos para fines de marketing, de marketing político que favorezcan al consul general de acá, el señor Castillo. Pero no se ha hecho un trabajo a profundidad, no se ha hecho un trabajo a fondo. En el caso de los llamados oficiales selectos, hemos podido ver la apatía que esta gente muestra con los dominicanos que residen en la zona donde ellos manejan la estructura política. Adriano Espaillat y Danis Rodríguez, la misma, esta niña de la Rosa, ¿qué aporte han hecho? Son dominicanos cuando le conviene, son nacionalistas cuando le conviene, pero a la hora de la verdad no tienen cédula, no han hecho nunca una reunión abierta con la comunidad dominicana, como lo ha hecho Máximo Padilla, de convocar a todo el conglomerado sentarse y comenzar a analizar la problemática que la comunidad tiene. Naturalmente, ellos alegarán que ellos son funcionarios de un distrito completo, pero ustedes cuando le da la gana dicen que son dominicanos. El caso de ahora de Adriano, del doctor Lantigua, de la Rosa y de Idani Rodríguez, entre otros, que se inmiscuyeron directamente en el asunto de las elecciones municipales, lo que se podría ver como una injerencia desde aquí queriendo presionar allá o querer estar bien con Leonel Fernández y estar mal con la comunidad, todo por un lambonismo con todos los rangos que ocupan de senadores, de regidores, de concejal en este caso o del mismo congresista. A mí se me critica muchas veces porque le enmiendo la plana a Adriano Espaillat, y es que tengo que hacerlo, yo no tengo nada en el aspecto personal con Adriano y de hecho hasta fotos me he tomado recientemente con él en una actividad que hizo EITAS y que coincidimos y hasta chanzamos un poco donde él me decía que le bajara un poco la guardia, pero óyeme, cuando yo leo el historial de Adriano que ya lo tengo completo desde el 3 de enero del 1997 hasta el 28 de febrero del 2020. Todo lo que he podido conseguir en el internet, todo lo que he podido conseguir en YouTube, lo que he podido conseguir en canales americanos, en periódicos americanos, todo lo que he podido conseguir de él en el New York Post, en el Daily News, en el New York Times, en el diario La Prensa, en los archivos de las bibliotecas, lo he buscado todo porque sí realmente a mí me interesa cuál ha sido el trabajo pasado presente de Adriano, de Idanis, de esta muchachita de la Rosa, no he indagado mucho porque tiene muy poco que hacer, ella es una marioneta de Adriano Espaillat y como ella ha hecho lo que le ha dado la gana, no ha corrido la misma suerte que corrió la ex senadora, que Adriano se ensañó contra ella porque no pudo manipularla y eso no es un secreto para nadie, lo mismo que hizo con Miguel Martínez y lo que está haciendo con Roberto Lizardo, que lo tiene estrangulado, lo tiene estancado, sabiendo Adriano que Roberto y ese grupo de muchachos que él liceó son personas potables para la comunidad, son carismáticos, son gente que la comunidad lo quiere, lo admira, lo sigue y lo respeta, sin embargo, Adriano, que se cree un mecena, que se cree el rey momo de la comunidad dominicana, más que hacerle un bien a la comunidad, le ha hecho un daño y lo vimos con la jeringuilla, lo hemos visto figureando en todos los sitios, pero a la hora de la verdad de la jeringuilla, no se le ha visto dar un solo paso donde uno pueda decir, bueno Adriano, por lo menos, fue donde el alcalde, habló con el gobernador, fue al departamento de salud, se reunió con la gente que se estaba quejando, no, porque él quiere que le rindan pleitesía, como si él fuera un Salomón, o si él fuera un Nerón, un Petronio, un Sobeño, como si él fuera un Papa, no, usted es un funcionario público que lo pagamos nosotros, usted no está por encima del voto mío ni del voto de los demás, y usted tiene que aterrizar, ese grupo de gente que usted tiene de Lambón, averiguando vaina y contándole lo que es y lo que no es, tiene que sacudirse, un verdadero líder, es el que sale y hace contacto con su comunidad, es el que sale y hace contacto con su pueblo, es el que mira los males, el Alto Manhattan se ha estancado en la mano de los políticos dominicanos, se habla de conseguir esto y conseguir lo otro y cuando uno hace las investigaciones se ve que no consiguieron nada, que lo consiguieron tercero y sacaron una partida para esa zona, entonces, ¿cuál es el trabajo que se ha hecho? Usted no puede manipular a la prensa porque a usted le da la gana para que no se diga lo que usted está haciendo bueno y malo, entonces la prensa tampoco dominicana en Nueva York no sirve, un paquete de gente que se creen por encima del bien y del mal también, el ego nos está matando, está matando a los periodistas, está matando el ego a los políticos, está matando a los líderes culturales, hemos visto una situación caótica y nadie presta atención, los pequeños y medianos empresarios del Alto Manhattan y de Queens y de Brooklyn y del Bronx con el agua al cuello y los políticos no dicen nada, a mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza ajena cuando escucho al reverendo Rubén Díaz defender más que los propios dominicanos a los dominicanos y Rubén Díaz no es dominicano, no está obligado a hacer ningún trabajo por nosotros y yo he estado en la oficina del reverendo Rubén Díaz en el Bronx y he sido testigo ocular de la cantidad de dominicanos que viven entrando y saliendo a su oficina de taxista que no encuentran en Adriano, en Idanis el apoyo que le ha dado Rubén Díaz y debiera darle vergüenza a ello, ahora usted ve a Adriano y vea a Idan y vea a las asambleístas buscando firmas buscando firmas como locos para reelegirse pero cuando pasa el tiempo ellos no le dan seguimiento a nuestra gente y vemos la cantidad de jóvenes delinquiendo en Nueva York dominicanos y vemos la cantidad de drogas la cantidad de tráfico de armas la cantidad de tráfico de trata de blanca incluso se habla del tráfico de órganos en el Alto Manhattan se habla del bulevar de los sueños rotos donde se dice que toda la droga que llega de la República Dominicana a Nueva York primero llega al bulevar de los sueños rotos que está en la misma zona de Adriano Espaillat y que hacen nada porque no les interesa no les interesa en el caso de los dominicanos vemos constantemente constantemente vemos la forma como llegan los políticos de Santo Domingo a buscar a la alcancía de Nueva York y le han abierto el ventorrillo popular que es el 809 el 809 que Cirilo Moronta quiere ser político quiere ser empresario quiere estar bien con Dios y con el diablo entonces todo todo viene al 809 y todo vienen a buscar vienen los muchachos de la radio cuando están pelados a buscar dólares cuando los políticos quieren dólares vienen al 809 cuando los artistas quieren buscar unos pesos terminan en el 809 cuando se está conspirando dentro y fuera del país terminan los dominicanos en el 809 entonces eso no puede seguir así no puede seguir así nosotros no podemos seguir cargando los dados de un grupo de corruptos y de estúpidos metidos a políticos que se creen que los demás son estúpidos también en estos meses que estamos en procesos eleccionarios pende de un hilo si nosotros los que estamos en el exterior vamos o no a votar que han hecho los políticos reunirse en el consulado hablar tripa de pollos que han hecho que se ha emitido una comunicación colectiva quejándose con el peso moral que incluye a los empresarios de origen dominicano a los profesionales de origen dominicano eso no se ha hecho ni se va a hacer porque no tienen personalidad lo que van es a reunirse a hablar a hablar burundanga a hablar sandeces anda por ahí un video de una reunión que se hizo y usted me va a decir a mí que ese grupo va a determinar el destino de 500 y pico mil dominicanos que residimos en Nueva York no no lo puede hacer usted tiene por ejemplo y pongo un ejemplo vivo el caso de Radamés Rodríguez Radamés con 3 o 4 nombres nada más aparece para esta fecha nada más aparece para esta fecha o aparecen los periódicos hablando cosas cuando hay tantos problemas que resolver tantos problemas que resolver usted se mete al club deportivo dominicano con que usted se encuentra con una taberna ahí nada más se juega de dominó y se juega dominó y se bebe cerveza no sé si habrán quitado creo que el día pasado le quitaron el permiso este de bebidas alcohólicas pero no aportan nada usted ve los mocano por su lado los alcedenses por su lado los santiagueros por su lado los mocano por su lado porque no podemos agruparnos y nos siguen usando nos siguen usando el consulado con el pasaporte más caro del mundo que no aparece porque hay una mafia orquestada ahí el consulado usted va a sacar cualquier documento y la burocracia es tan fuerte y tan amplia que no hay manera de salir tampoco a flote por ahí y nosotros tenemos que tomar carta en el asunto y este mensaje yo lo mando a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes es igual que necesidad tienen los empresarios dominicanos de darle más apoyo económico a medios que no nos favorecen que al contrario nos critican y no a medios como Canal América otros medios que están en Nueva York de origen dominicano porque no se robustecen estos medios y se le da un apoyo sostenido en el plano económico para que podamos crecer porque no se destina fondo para que se hagan cursos de formación académica de diplomado auténtico no invento para sacar plata como está sucediendo últimamente un paquete de gente yo soy doctor yo soy licenciado yo esto de cursitos con un diploma el caso que he criticado vuelvo otra vez a Adriano que le he criticado a Adriano que él da una serie de pergaminos en español cuando él es un congresista en inglés y se ha comercializado incluso con las proclamas que han otorgado tanto y Danis como Adriano Espaillat Danilo Medina acaba de ponerlo a nosotros un bozal y acaba de darnos un empellón ahora mismo con la escogencia de Yomar Espolanco y eso que debo ser honesto en el caso de Yomar Espolanco también si hay una persona aquí en Nueva York que ha hecho un verdadero trabajo de contacto ciudadano ese es Yomar Espolanco y con este señor yo apenas he hablado una sola vez hace cuatro o cinco años y lo que hablé fueron segundos que me lo presentó el Chino Estrella yo he criticado a Yomar Espolanco por su forma chavacana pero si hay un tipo o un personaje que ha hecho un trabajo de cara a cara ese es Yomar Espolanco y nadie le puede quitar eso cuando a mí me han cuestionado últimamente sobre la escogencia de él por el PLD le digo claro y pelado oye es que no hay otro el PLD está lleno de vagos la pieza que pudo ayudar al PLD aquí fue Ana Vargas y la golpearon el caso de Miguelina Echavarría y la han golpeado de la Guilamo que la hicieron saltar Carlos Feli todo el mundo sabe cuál ha sido su historial el caso de Luis Ligó todo el mundo sabe cuál ha sido su historial Luis Ligó fue a buscar plata a Luis Ligó no le interesa a la comunidad de hecho está apático en el caso de 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 Morrobel Morrobel ha sido un saltarín un hombre que lo que quiere estar entre la televisión y en el figureo también en el caso de 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 Malena que dice ser pastor cuál ha sido la puerta de Malena a la sociedad dominicana de Nueva York que le paguen sin trabajar ir al consulado a hacer media hora para que lo vean dos o tres gente de la que entran y digan que estaba ahí qué trabajo hace en el consulado dominicano hay líderes que hacen un trabajo más fuerte y más firme y más sólido que el consul sin embargo ese grupo de vagonetas que tiene el departamento de prensa cobrando dinero sin trabajar no son capaces de crear notas e informaciones con video y todo a través de las redes sociales si se quiere de una serie de mujeres y de hombres que dentro del consulado dominicano están haciendo un mejor trabajo que el consul hay departamentos que son sólidos hay empleados dentro del consulado que han hecho un mejor trabajo que el consul pero no lo toman en cuenta porque todo es un lambonismo entre los huesos un lambonismo entre los huesos el consulado ha sido un antro de persecución y de chismografía desde el departamento de prensa hasta la recepción y todo el mundo hablando de política hablando vaina ahí gente que no trabaja cuatro o cinco se bajan como animales ahí y solo que llevan la carga en el consulado sin embargo en el consulado pasan muchísimas cosas que perjudican a la comunidad que los líderes no se preocupan ni le importa y cuando van al consulado lo que hace que se bajan a reírse con el consul entonces nosotros tenemos que tomar pie en el asunto retomando el caso de Yomare Polanco yo reitero Yomare necesita un buen equipo un buen equipo aunque para él el trabajo no le será fácil Yomare acaba de cometer otro error garrafal con la fotografía de la proclama que le da el comité central del PLD yo pienso pienso yo que él debió crear su equipo reunir a su partido y hacer en Nueva York esa proclama con bombos y platillos pero yo acabo de ver una actividad donde él participó del PRD que se alió aquí con el PLD y él le roba el show a la candidata no la dejó hablar entonces él Yomare Polanco primero tiene que cambiar muchas cosas muchas cosas en su comportamiento no en su estilo en su comportamiento ¿por qué tiene que cambiarlo? porque él no va a ser el candidato del PLD solamente si él sale ganador en la contienda de mayo él va a ser el diputado de un conglomerado amplio de dominicanos y en ese en ese sentido él tiene ya que comenzar a perfeccionar a corregir un hombre que estuvo en Rusia un hombre que tiene supuestamente varios títulos tiene que comenzar a aterrizar él ha hablado de un programa de gobierno cuántas cosas podría ser cuántos votos le va a facultar a Yomare Polanco el PRD cuántos de sus compañeros van a trabajar con él mano a mano que va a buscar las mismas mujeres que andan con él y que le han creado problemas mujeres sin brillo sin luces mujeres ajadas desmoralizadas por una gran parte de la sociedad dominicana de Nueva York mujeres que no valen una guayaba la va a traer a su grupo como estructura va a coger los mismos periodistas para que sigan haciendo las diabluras a base de papeleta no usted tiene primero que corregir un problema que hay interno en su partido en contra suyo en contra suyo usted tiene que comenzar a crear plataformas reales usted tiene que crear un verdadero departamento de prensa que vaya al compás de lo que usted debe de hacer usted tiene que crear un equipo de disciplina usted tiene que tener un equipo de asesores que usted no lo tiene usted bueno usted se mueve mucho pero necesita afinarse porque su su orquesta y usted sabe mucho de música pero su orquesta política está desafinada no está entonada Yomar Espolanco yo creo que en los días por venir nosotros tenemos tenemos que ponernos las pilas porque no hay posibilidad de que nosotros salgamos a camino con las trampas de la Junta Central Electoral y del gobierno del PLD todos los caminos conducen a que nosotros no vamos a votar en las elecciones de mayo no hay deseo de que el voto del dominicano en el exterior se ejecute porque pone en peligro la estabilidad de ganar de Danilo Medina y si hubiese una segunda vuelta ustedes pueden tener la plena seguridad que Danilo Medina y el PLD son barridos ya sea por el PRM o ya sea por el grupo de Leonel Fernández Reina porque va a venir un caos sobre el caos que ya tenemos es tiempo de pensar en grande es tiempo de no dejarnos usar de los políticos que vienen de Santo Domingo y es tiempo de comenzar a enrumbarnos porque hace falta un liderato emergente en Nueva York de origen dominicano que no lo tenemos y los empresarios es hora de que canales como este Canal América y otros comiencen a recibir el apoyo sólido del empresariado dominicano de Nueva York en vez de estar gastando en publicidad en medios que son enemigos de la comunidad y que se alegran cuando nuestra comunidad comete cualquier error y nos masifican negativamente en los medios que ellos poseen y nosotros vamos y les llevamos los anuncios les dejo eso de tarea a nuestros empresarios a nuestros políticos y a nuestros líderes culturales la hora nos llama a reflexionar porque el país está en juego y el destino del dominicano en el exterior está en peor situación que la que está viviendo la patria a lo interno de la patria de Duarte un abrazo a todos gracias por acompañarnos este día hasta entonces no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más a la campanita